¡Suscríbete! En el pueblo, que demandan en sus calles düstemes. Tú debes andar, que la gente pueda andar en la calle con buena dedicación, ¡Buenas! 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 ¡Este idioma es increíble! ¡No es tu lugar! ¡Buenas! ¿Tú crees que andaba borracho, Brachi? ¡Buenas! ¿Tú crees que andaba borracho, Brachi? Digo que había droga allí, Brachi ¡Eh! ¡Eh! El nombre es tuyo... ... ... ¡No tu me apoye ahora! ¡Esta es la fuerza que a café da la sebagai! ¡Eh! 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 ...tú le d ответa a los que no se encuentran. ¡Oye, hueva! ¿Tú crees que andamos ahí? ¡No hay! ¡Los ya no te vienes! ¡Los vamos! Ya rodando. Ya vamos que estás contento ahora que... ...derrumpió la paz. Me mando un guiato ahí, mano pues. ¡Jajaja! Estaba asustado. El gol de que se asustaba esa voz esa va a decir, yo lo asustaba. Pero yo no la tengo nada más. ¡Guía, guía! ¡Ya la sigo ya! Las calles dijeron que íbamos a participar. ¡Nos la cielo va a ser! ¡Nos la cielo va a ser! La libró los pastos. Si pasa, alguien le sabe que se tiene. Pero que yo no lo quiero. ¡Váil no le ha pasado aquí! ¡Vamos un segundo, Váil no le ha pasado aquí! ¡Nos la cielos! ¡Nos la cielos! ¡Nos la cielos! ¡Nos la cielos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Por qué no vaya? No, 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 yo entiendo. ¡Vale, dale! ¡Vamos, por arriba! ¡Pues ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Pues ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! Ahora la llevan ya la paliza, la paliza. ¿La paliza? ¿La paliza? No. ¡Jala y alante! ¡Jala por alante! ¡Por aquí o por alante! ¡Venga, ahora! ¡La buenita! ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Gracias!